En relación al plan de asfalto, no sé si ustedes me escucharon, algunos de ustedes habrán visto el acto, porque en estos días fui a una fábrica de zapatos que me impresionó la calidad de zapatos que se hacen ahí. Bien, les recomiendo, no compren sus zapatos en París ni en Nueva York. Cuando quieran los mejores zapatos del mundo, mujeres sobre todo, y los hombres, nosotros también, vayan a Catia o a Propatria. Están las mejores fábricas de zapatos del mundo. Yo tengo, miren, mis zapatos nuevos, no se los voy a mostrar ahorita. Cómodos, miren, cómodos los zapatos. Pero así como me llevé una alegría tremenda de motivación, de ver el aparato industrial de la pequeña y mediana industria moviéndose, produciendo, de saludar a los trabajadores y ver sus ojos brillantes, de fe, de confianza en el destino de nuestra patria, de su trabajo, también cuando pasé por el 23 de enero, y Catia, me pareció que estaba en Bagdad. Camarada Román Chamorro, siempre los saludo todos los años aquí. Mi saludo, militante del movimiento político Ruptura. Que Dios los bendiga. Hueco, hueco y hueco. Basura, sucio y monte. Dios mío, yo dije, ¿dónde está la misión Venezuela Bella? ¿Dónde está el plan de asfaltado? No podemos autoengañarnos. Decía yo ayer, no podemos autoengañarnos. Si bien es cierto, estamos impulsando planes que avanzan, pero cuando uno mira para un lado, uno no puede hacerse loco. Aquí está Darío Vivas, que lo acabo de nombrar jefe de gobierno de Caracas. Darío. Vamos a atender todos esos temas. Y se lo dije a los alcaldes, a las alcaldesas, a los gobernadores, gobernadoras y a todos nosotros. Y yo ayer, lo dije con mucha fuerza. No permitamos que nadie nos caiga a coba. No nos autoengañemos. Hay cosas que están mal. Y no es por culpa de Donald Trump, es por culpa de nosotros. Y debemos cambiar todo lo que está mal. Y debemos levantar una gran fuerza ética, moral y espiritual para cambiar a Venezuela en todos sus aspectos. En toda la vida de nuestro país. Debemos cambiar a Venezuela para mejor, para bien. Y es ahora. No es para mañana, es hoy. Que nadie se sienta ofendido. Que nadie se sienta triste. Pero tenemos que cambiar muchas cosas. Gracias. Gracias. Gracias.